Música Una mezcla de teatro, música y circo ofrece el hurraca a los sumerillenses, un espectáculo ideal para disfrutar en familia. Música Este sábado fue la primera de las dos funciones que trae la compañía a la ciudad. 18 artistas dan lo mejor de sí para brindar un rato agradable, ameno y divertido a la familia. Sobre las tablas se cuenta una historia en la que nos falta el humor, el virtuosismo cirquense y la constante interacción entre los actores y el público. Música Música